Se viene el Mundial. Terrible ocasión para juntarse a ver los partidos y picar algo. Ahora, eso sí, no podemos estar cocinando mientras estamos mirando el partido. Así, algo bien importante, van a encontrar un montón de recetas dentro de la colección destinadas justamente a cosas que yo tengo que preparar antes para tener prontas al momento de armar esa picadita fantástica y juntarme con los amigos a ver los partidos del Mundial. ¡Gracias!